bueno pasamos a la parte final ahora a esmerilar bien toda la bombilla y después a la parte de pulido en el caso del pulido yo utilizo tres paños el primer paño es un paño para pulir acero que viene con esta pasta gris según cada fabricante no en mi caso es una pasta gris tienen que pedir paño para pulir acero y su pasta correspondiente es un paño que junto con este abrasivo quita una gran cantidad de material con lo cual tienen que tener mucho cuidado pero si ustedes no tienen no le han hecho mucho daño al coco al tubo y a la boquilla pueden pasarla directamente a la bombilla por este paño y yo les aseguro que va a ser como si lo hubieran esmerilado toda porque ya les digo este paño tiene un gran poder de debaste pero si tienen que pasarlo con mucho cuidado fíjense que esto es en tiempo real yo no le pasé ningún tipo de tela esmeril ni al tubo ni a la parte de la boquilla si al coco porque lo había pasado por la piedra en el vídeo anterior pero fíjense que esto es en tiempo real al tubo no le dicen ningún tipo de esmerilado y miren como lo deja esta es la parte en la cual tienen que prestar más atención y dedicar más trabajo a la primera fase de la pulida si siempre con gafas de protección y prestando atención porque bueno se pueden llegar a lastimar cuando vean que ya no pule demasiado le aplican un poquito más de pasta pero también tienen que regular eso porque un paño empastado no les va a pulir este paño se usa completo con este pasta de pulir en todo el paño si en toda la superficie del paño no como los otros paños que se dividen en la mitad se les pone pasta de pulir y la otra mitad se usa para justamente hacer el pulido limpio este no este es un paño dedicado exclusivamente a sacar todas las rayas groseras que pueda llegar a tener se van a ahorrar mucho tiempo fíjense que hace ya unos minutos que empecé y bueno ahora quedó lista para el segundo paño en este si vean que tengo una parte derecha con pasta y otra parte limpia en esta parte ya la bombilla ya no está tan sucia no ofrece tanta resistencia entonces es un pulido bastante fácil que ya no thousand canale no 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 yo no 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 Me interesaba que vean este pulido en tiempo real, salvo un pequeño corte que hice para cambiar la cámara de ángulo Porque es bastante fácil y si siguen los pasos estos que yo les estoy mencionando Van a tener un acabado perfecto en una bombilla o en cualquier pieza que realicen El primer paño que pasé es muy efectivo, tienen que aprender a regularlo y nada más Ahí les estoy dando en la parte que más se acumula suciedad Vean que lindos que quedan los zoajes Siempre las piezas cuando no están pulidas uno se las tiene que imaginar como van a quedar En este caso quedan muy lindos estos zoajes Pueden inventar los suyos, diseñarlos y demás cuestiones Vamos al último paño, es el paño blanco que es el que da brillo De vuelta un lado manchado y el otro no, este ya está bastante gastado pero todavía sirve Acá siempre tengan cuidado con la cantidad de pasta que le pongan Vean que yo casi no le puse pasta, de hecho creo que no le voy a poner Porque ya tiene pasta de antes y la pasta blanca que es la que va con este paño Si se exceden tiende a ennegrecer todas las piezas con la misma pasta sucia Y es muy difícil sacarla y se va empastando el paño Hay que regularla bastante Por eso por lo general yo siempre lo uso sin pasta hasta que veo que no pula Y siempre lo mismo, primero parte del paño derecha y luego parte del paño izquierda Esta es la parte del pulido más fácil Casi ni se le pasa porque bueno ya hicimos todo el trabajo con los anteriores dos En la parte final lo único que va a haber que hacer es asegurarnos de que la bombilla no está tapada Vean que toda la cantidad de abrasivo que le pasamos para pulir se le va metiendo por los agujeritos Así que hay que hacer una buena lavada Que ahora les voy a mostrar Es con una esponja gastada por la parte amarilla Bueno le empiezan a pasar con detergente Les digo gastada porque si no le van a generar algunas rayas Y luego de un pulido sería una lástima Acá está la última parte del proceso Primero nos lavamos las manos porque Bueno al pulir uno se va empastando los dedos Y después va a ensuciar de vuelta la bombilla Es bastante básico, no tiene mucha ciencia Enjuagamos Luego soplamos un poco de agua por la bombilla Para asegurarnos que no quede pasta de pulir por adentro Y le damos una nueva enjuagada y listo Es un método rápido Obviamente después de terminar y hacer esto Vamos a lavar la bombilla para que quede perfectamente limpia Pero ya es una enjuagada o una sumergida en agua y nada más Bueno quiero agradecerles mucho por haber confiado en mí Para realizar su primera bombilla Es un placer haber sido vuestro profesor Y ante cualquier duda saben que tienen mis contactos Así que bueno nos estaremos viendo Y les agradezco nuevamente Gracias por ver el video